Aunque errante y pobre yo soy, riquezas ni famas Yo busco aquí, mi rey es Cristo, quien fue a preparar Bellas mansiones, que son mi dulce hogar Tengo una hermosa y bella mansión Que Cristo mismo me fue a preparar Y un día muy pronto, andaré con mi Cristo Las calles de oro de aquella ciudad Sufriendo mucho Se vive aquí, en una chocita de poco valor Pero en el cielo, todos los ángeles cantan Mansión gloriosa, me espera allá Tengo una hermosa y bella mansión Que Cristo mismo me fue a preparar Y un día muy pronto, andaré con mi Cristo Las calles de oro de aquella ciudad Tengo una hermosa y bella mansión Tengo una hermosa y bella mansión Que Cristo mismo me fue a preparar Y un día muy pronto, andaré con mi Cristo Y un día muy pronto, andaré con mi Cristo Las calles de oro de aquella ciudad Y un día muy pronto, andaré con mi Cristo Y un día muy pronto, andaré con mi Cristo Y un día muy pronto, andaré con mi Cristo